El cut crease no se quiere ir de moda Realmente veo mucho maquillaje de este tipo Super extra mega marcado Donde la mujer pierde sus facciones prácticamente Y hay que tener cuidado porque podemos llegar a parecer drag queens en vez de mujer Con todo el respeto que ustedes se merecen pues les hago este video Porque podemos tener este estilo con brillo y todo hasta colorido Pero debemos tener cuidado realmente como lo hacemos Lo intenso que podemos llegar a utilizar este maquillaje Para no perder nuestras hermosas facciones femeninas No digo que como yo lo hago sea la mejor forma o algo Pero nada vamos entonces a comenzar Voy a comenzar aplicando una sombra clara en lo que es el hueso de la ceja Y cercano al lagrimal para proteger esas dos áreas No quiero que queden muy oscuras Voy entonces a aplicar esta sombra brillosita cremita con un brillito dorado Y un poco de naranja suave en ambos extremos Creando ese maquillaje tipo halo Y mantengo el centro claro Voy a colocar un color de transición claro también Era como un tono peach Y con este tono medio viloso con terracota Voy a ir aplicándolo suavemente al corte Con esta brocha que realmente es de una paleta de The Balm Que esta brochita pues me encanta un montón Y voy simplemente a ir arrastrando Arrastrando Voy simplemente arrastrando hacia arriba Hago la línea Y voy suavecito barriendo Ya saben la escubita La escubita Voy suavecito Y voy arrastrando Y ahora voy a simplemente sacudir No voy a decir ni que difuminar Voy a remover cualquier exceso de polvo Para que esas líneas fuertes terminen de irse Voy a terminar lo que es la parte de abajito del ojo Con el color oscuro que utilicé para el corte de la cuenca Y luego lo voy a difuminar con el tono naranja Que utilicé el segundo tono Aplicamos iluminación en el lagrimal Y hasta ahí puede terminar el maquillaje Con el liner super potente Si deseas porque te lo permite este maquillaje Realmente juega un buen balance Lo que es un liner bien fuerte Con este tipo de maquillaje Puse un poco de pega para brillitos Y entonces coloqué poco a poco este brillo Que es un polvito suelto Es un shimmer suelto Esta sombra suelta La parte del lagrimal la único La iluminación y la colita La dejé ahí perdida Como que no se vea el final Prácticamente que no se defina Así queda el look algo bien tenue Suavecito Y espero que sea de su agrado ¡Suscríbete!